Bienvenido a Ciudad Maderas Corregidora, has llegado al lugar perfecto para construir tus sueños. Ciudad Maderas Corregidora está casi listo y por terminar su urbanización. El condominio Cardón en la etapa 6 ha alcanzado un 79% de avance general, con 100% en terracería, 90% de obra en red pluvial, 90% en red sanitaria y 90% en red hidráulica. El condominio Alianto ha llegado al 38% de avance general, con 90% de obra en red pluvial y 90% en red sanitaria. El Family Club ya se encuentra al 50% de avance general. De igual manera, Privada Maderas Corregidora está por culminar su obra. La unidad condominal Peñón en la etapa 5 se encuentra al 85% de avance general, aquí el Family Club ha alcanzado el 80% de su construcción. El condominio Malva lleva un 24% de avance general, con bandeado concluido y 86% en terracería. Tu futuro ya está aquí y seguiremos trabajando para que disfrutes todo lo que te ofrece Privada Maderas Corregidora. Dale el botón de suscribirte y no te pierdas los avances de tu desarrollo en Ciudad Maderas.